No quería dejar pasar toda la controversia que se suscitó en torno al incendio de 1955, el enfrentamiento de Perón con la iglesia, los incendios del 16 de junio de 1955, que han provocado la destrucción total o parcial de numerosas iglesias del casco histórico y la historiografía de algún modo lo invisibilizó. Ya Belson lo menciona, pero no con la gravedad, o sea, para mi gusto, no le da el espacio que correspondería dar la destrucción que hicieron los peronistas de nuestro casco histórico. Eso está medio mal visto, pero el profesor es que Nónez sí se animó, ya desde años muy tempranos se animó a denunciar estos desmanes. Entonces vamos a encontrar en iglesias del casco histórico, o sea, próximos a la Plaza de Mayo, es cierto que han recibido modificaciones a lo largo del tiempo con anterioridad a los incendios. La iglesia de la Merced recibió una modificación a principios del siglo XX, donde se la embelleció porque era muy sencilla. La iglesia de San Ignacio, San Francisco, todas han recibido embellecimientos posteriores frente a la modestia del proyecto original. Eso sin duda. Pero lo que ha sucedido la noche del 16 de junio del 55 fue la destrucción de todo su patrimonio interior, que correspondía a muchos casos, la mayoría de los casos eran retablos, traídos de Portugal, España, del Alto Perú, que no tenían la modestia de la envolvente, sino que tenían toda la recarga del barroco iberoamericano, y que han sido perdidos total o parcialmente. En el caso de San Francisco la pérdida fue total, ¿no es cierto? En San Francisco se discutió mucho qué hacer con la destrucción. Estos son documentos que me cedió, que ya están publicados, están en internet, ¿no? Pero fue testimonio que un sacerdote salesiano hizo en la recorrida de la noche del 55 y del día siguiente. Y está el famoso recorrido de Borges evocado por Alicia Jurado, donde Alicia escribe un famoso poema, evoca con un poema el llanto que tuvo Borges, que es una persona atea, agnóstica, ¿no? Como fue Borges cuando recorrió el casco histórico el 17 de junio del 55, ¿no? Entonces encontramos que en San Francisco este era el órgano, esta era la sillería del coro, bueno, esta era la situación previa al 16 de junio, y bueno, la destrucción total del retablo del testero, o sea, del altar mayor, y el reemplazo por un gran tapiz, que llevó muchos años hacerlo, hubo que construir un telar especialmente, porque es el tapiz más grande que tiene la Argentina, y tal vez uno de los más grandes que haya en la historia del arte, ¿no? El tapiz que reemplaza, justamente que reemplaza el retablo del altar mayor, que ustedes lo pueden ver, con toda una simbología dedicada a San Francisco, obviamente, ¿no? Bueno, en el caso de San Telmo, que la destrucción fue parcial, pero también San Pedro Telmo es otro caso, en realidad Nuestra Señora de Belén. Toda la fachada tiene una mezcolanza que fue intervenida en distintas épocas del siglo XX, obviamente, entonces, nada que ver con el periodo colonial, pero bueno, turista que va a la Plaza de Orreo, que recorre San Telmo, se saca magníficas fotos en la fachada, pero nada tiene que ver con nuestro periodo colonial, es una intervención muy recargada, poco lógica, ¿no? Porque fue intervenida en distintas oportunidades, en la época del centenario, en 1916, cuando empezaba el movimiento neocolonial, y cuando ya entraba en su fase final, en la década del 30, el 40, también sufrió más intervenciones para hacerla todavía más barroca. Por dentro, ustedes van a observar la modestia de recursos, ¿no es cierto? Con ustedes no hemos ido, pero si se ponen demasiado tímidos para la visita al casco histórico, yo por las dudas voy a avisarle al curador, al que está a cargo del museo de la iglesia de San Pedro Telmo, que nos espere, porque tal vez les puedan interesar observar el interior, porque se ha hecho un pequeño museo, y el conservador, que es uno de los principales restauradores de patrimonio colonial en este momento, nos prometió mostrarnos la sacristía, donde se ocultan pinturas cusqueñas virreinales, que fueron restauradas hace pocos años, que vienen de Europa, gente especialista a verlas, porque es una colección de obras muy importantes. Así que si se ponen tímidos, vamos a tomar como una de las paradas San Pedro Telmo para observar toda esta cuestión de la recarga. Y el entorno, enfrente hay un colegio, que también fue intervenido de estilo neocolonial muy recargado, muy empalagoso. Bueno, otra de las iglesias destruidas, San Miguel Arcángel, fue destruida en especial en cono, porque ahí había un sacerdote muy activo políticamente, que se anticipó al interés por la clase obrera, fundador de los círculos católicos de obreros, que es Monseñor Miguel de Andrea, que iba a ser candidato para arzobispo de Buenos Aires, por el presidente Alvear, por su actitud, por su interés en lo social. Monseñor de Andrea fundó sindicatos obreros católicos, estoy hablando de principios del siglo XX, antes del peronismo. Entonces el peronismo se tomó con especial en cono las habitaciones privadas de Monseñor de Andrea, bueno, se incendió todo. Y adentro, todavía está en un estado lamentable, pero adentro se ha restaurado todo lo que se había quemado, que son los frescos que había realizado el padre de este artista plástico tan anticlerical que fue León Ferrari, su padre Augusto Ferrari decoró todo el ábside y toda la cubierta con pintura mural de estilo ilusionista. Es una iglesia que vale la pena visitar, recientemente restaurada, porque lo que me ha contado otro patrimonialista importante, que es Oscar de Massi, me ha dicho que, no sé si por un sentimiento de culpa, y esto hay que decirlo, los últimos dos gobiernos peronistas han hecho una gran inversión en la restauración de la Basílica de Luján y de iglesias del casco histórico. Los últimos dos gobiernos kineristas han intervenido en más de medio centenar de iglesias, han puesto mucho dinero, bueno, para restaurarla. Entonces, están restauradas parcialmente, por lo menos. El otro caso, también terrible, es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, conocida como Santo Domingo por albergar la congregación de los Dominicos, donde hay una escuela de teología, también muy importante, también recibió distintas intervenciones a lo largo del tiempo. Si ustedes observan la acuarela de Carlos Pellegrini, le falta un campanario que después se completó, están las huellas de la lucha por la liberación de Buenos Aires, de las invasiones inglesas. Y en el interior, también, se ha perdido mucho patrimonio y en donde estaba el retablo mayor, que fue incendiado, ustedes van a ver un órgano moderno, un órgano muy importante, donde se hacen conciertos y demás, reemplazando justamente el retablo del testero. Van a encontrar también una pintura mural de un sacerdote, de un religioso, que después se hizo muy conocido por sus óleos, también decoró el testero donde estaba el retablo que fue incendiado. Hablando, bueno, ahí tenemos los piqueteros, bueno, no creo que haya interés en incendiar, en aquella época sí, porque todavía el patrimonio tenía importancia, hoy a nadie importa, nada. Entonces, jamás se le ocurriría a un piquetero ir a hacerle un daño a un... No sé, estoy dudando porque me estoy acordando cuando entraron a la catedral y le hicieron caca detrás del altar. No sé, capaz que se les ocurra. No, no quiero dar idea. Pero como ahora la iglesia apoya a estos sectores, no hay problema. Vieron que Bergoglio apoya a los dos personajes, no tienen problema de que haya agresiones. Tal vez tenga razón Bergoglio en su posición, ahora que pienso, ¿no? Bueno, otra iglesia... Bueno, Santo Domingo, este es el estado que quedó, donde ahora está el órgano, este es el estado en que quedó después de los incendios. Y en el caso de Buenos Aires, más allá de los incendios del 55, la reflexión que hace Daniel Chabelson es que nada queda de la arquitectura colonial nuestra. O sea, nada. Este edificio, tal vez, y otros casos aislados. Pero, por ejemplo, habla que las puertas esquineras tan características de nuestra ciudad desaparecieron en su totalidad. Entonces está todo demolido en un 99% de nuestro patrimonio colonial, demolido. Estos dibujos que Vicente Nadal Mora hizo en la primera mitad del siglo XX, da testimonio de las casas desaparecidas a lo largo del siglo XX y hasta años muy recientes. Porque hasta los años 70 todavía había patrimonio que se podía visitar y que yo en mi infancia llegué a conocer. Pero ya prácticamente ha desaparecido lo que se llama puerta esquinera, que acá hay un catálogo de puertas esquineras que servían para negocio, para la pulpería, para la expedición de bebidas, para tiendas de ramos generales, antes de la reforma ribadaviana que establece la Ochava. Por eso les digo que la antigüedad remonta a la colonia, porque las leyes de ribadaviana, las ordenanzas de ribadavia son de la década del 20, de 1820. Por lo cual, si hay puerta esquinera, es anterior a 1820. Todas desaparecieron en su totalidad. Con la ley de monumentos históricos nacionales se lograron proteger tardíamente algunos edificios, pero muy pocos. Por ejemplo, cuando se empezó a demoler el ala sur de la Casa Rosada, se sale la ley de monumentos históricos y se detiene la demolición del ala sur de la Casa Rosada. Por eso, cuando ustedes van por Hipólito y Rigoyen, les parece que el lado derecho está como cortado con gilete. Está todo plano, porque se había empezado a demoler. Pero se detuvo esa demolición y muchas otras. En fin, gran cantidad de elementos fueron perdidos. Otros, acá les señaló el autor de curiosidad de Jorge Luis Borges, que ha dicho muy adecuadamente, se horrorizó cuando han puesto un aljibe en el medio de Plaza Dorrego. Vieron la Plaza Dorrego, donde se hace la Feria de Antigüedad de los Domingos. Antes ahí estaba el canto al trabajo de Rogelio Irurtia, que ahora está en Paseo Colón y la Independencia. Entonces, no se les ocurrió mejor idea para evocar la colonia poner un aljibe. Pero, como bien señala Borges en un artículo de la época, los aljibes eran de uso privado, estaban adentro de las casas, nunca estaban en una plaza un aljibe. ¿No es cierto? Entonces se ve como un anacronismo y como una cosa fuera de lugar, fuera de contexto. Bueno, también se ha perdido toda la herrería tradicional, todo esto, todo perdido, todo absolutamente desaparecido. Como hemos perdido las recobas, los lugares donde se comercializaban productos durante el periodo colonial tardío, eso fue todo demolido. Recoba vieja, demolida por Busquiazo, en 1883, en la misma época que se abrió la avenida de Mayo, recoba nueva, también demolida, ahora hay unos colosos que son los ministerios que hay del lado sur de la plaza de Mayo, de manera tal que tampoco hay mucho para ver. Ac República va a haber ¡Gracias!